hola qué tal muy buenas tardes de una vez más otro vídeo en esta ocasión te digo lo que es el horoscopo para el amor para el signo y capricornio para la cuestión del amor de el romance de las relaciones van a estar tus tus experiencias con respecto a pretendientes parejas y cómo no estar tus emociones y sobre todo el consejo que dan las cartas para este tipo de situaciones y románticas amorosas o igual alguna cuestión o consejo que te recomiendan sanar o trabajar para que tengas un poquito más de suerte más bien también es esa vibración para poder atraer a las parejas que te gustaría tener que somos saber capricornio está aplicado para la segunda quincena del mes de octubre o igual cuando estás viendo este vídeo que llegar a conectar con el mensaje vamos a ver capricornio a ver nos habla mucho de un antes y un después tenemos la parte del juicio el juicio no es de un llamado un llamado quizás estuviste haciendo alguna especie de ritual quizás estuviste simplemente conectando conectar mentalmente con alguien o tratando de trabajar desde la parte mental desde la parte incluso de la fantasía porque tenemos el palacio de espadas nos habla el juicio no sólo el plinata plutón el juicio tiene que ver con esa parte de los juicios de cierto de los juicios son los prejuicios que tenemos con las personas o incluso los juicios que metimos hacia nosotros mismos y obviamente que hay que trabajar y que hay que cambiar todo aquello que te dices a ti mismo o a ti misma es positivo es negativo y sobre eso esa parte tiene que ver mucho también con el inconsciente y sobre todo esta parte de baila la imagen que te das a ti mismo a ti misma vaya y sobre todo esa parte inconsciente vaya que está reflejándose hacia afuera es como decir me trato mal por ejemplo todo lo que te dices a ti mismo a ti misma mentalmente emocionalmente o de palabra incluso va minando esa energía o va te va metiendo en vibraciones bajas y por lo tanto cuando vibras bajo pues atraes maestros en esa vibración o atraes personas en esa vibración ok aquí también lo que estamos viendo es el planeta de plutón plutón tiene que ver con el renacimiento con el poder interior vaya volvemos a lo mismo a trabajar el poder interno a trabajar esa en esa autoestima a trabajar ese parte inconsciente plutón conecta mucho con el signo de escorpio con el signo de escorpio tiene que ver con la transformación es cierto con un cambio de vibración con un cambio de conciencia con un cambio también de rutina cerrar ciclos del pasado vaya pero también tiene que ver mucho con la sexualidad mucho con la parte oculta sobre todo con los tabúes y escorpio también llega a conectar con el signo de marte que nos hablaría de acciones que estás haciendo tú para conectar con otras personas o que estás haciendo tu capricornio para y transformar tu vida para hacer esos cambios en tu vida para poder llegar a tener esos pretendentes que quieres o para conectar con la persona que te gusta o para realmente pues invitar a salir a alguien que te llame la atención y aquí lo estamos viendo en esta parte de comunicación que no tiene nada que ver con la parte de comunicación de mercurio siendo más bien es como una acción que te está pidiendo tu inconsciente tu guía o tu conciencia de luz como le quieres llamar está diciendo realmente quieres un cambio en tu vida realmente quieres una pareja o quieres llamar la atención de alguien o quieres conseguir una pareja estable o quieres hacer un cambio en tu vida a través de hacerlo ok no no solamente lo dejes en el pensamiento o en la fantasía porque el estar pensando lo que tienes que hacer pues se cicla esa parte y realmente no concretas nada hay que pasar a las acciones que vamos a ver qué más viene para ti mira totalmente traes mucha energía de fuego conectando con personas aquí me habla mucho que puedes estar conectando con personas del signo de aries leo sagitario la reina de vaso nos habla mucho de empoderarte de ser consciente de tu sensualidad de tu sexualidad de tu poder interno de tu proceso de limpieza de auto auto limpieza vaya de limpieza en las emociones en los pensamientos en las actitudes y empezar a abrirte a conocer personas empezar a verte a salir empezará como hacer un cambio realmente que nos habla mucho que puedes llegar a conectar también con personas que son muy dinámicas personas que son muy activas personas que son muy trabajadoras o que son muy de acciones aunque hay de salir de pasear de hablar de sobre todo y tener contacto en vivo como de tocar de desde algo que tenga que ver con el movimiento y no no a través como de una red social o no a través como del teléfono o de una videollamada o algo por el estilo sino más físicamente ok tenemos el 5 de espadas nos habla mucho venus se nos habla mucho también en acuario tenemos esa parte de ser cierto ser tú mismo ser original pero desde las emociones qué es lo que sientes por las personas qué es lo que sientes por ti mismo qué es lo que sientes por es como empezar a seguir tu propio camino es cierto porque acuario nos habla de la libertad y venus nos estaría hablando de esa parte de las emociones de los sentimientos de cómo manejas esa expresión emocional pero sobre todo y junto con acuario lo que te estaría hablando es qué tienes que primero que nada analizar tus emociones analizar tus pensamientos también porque tenemos espadas y qué es lo que sientes realmente quieres una persona dinámica quieres una persona de acciones quieres una persona que te endulza el oído que eres una persona sexual quieres una persona qué tipo de pareja quieres en este momento capricornio o qué tipo de relación quieres en este momento que eres una persona que yo siento que más que nada quieres una persona que te ayude a salir de la zona de confort porque traes no trae mucha estás como queriendo traer mucha energía de fuego 7 de cambio de transformación tanto aquí con el juicio con plutón como aries tauro sanitario digo perdón aries pero es aries leo y sagitario tauro quizás salió porque tiene que ver mucho la estabilidad o sea realmente estás buscando una amistad especial o estás buscando una relación pero que sea estable es una persona estable muchas veces las personas que tienen una energía muy dinámica muy de movimiento muy de acciones muchas veces son muy impulsadas impulsivas y esto pudiera no gustarte tanto quizás tauro tiene mucho que ver con la seguridad la seguridad con el dinero la seguridad también tienen esa parte de centrarse más en lo simple en lo terrenal vaya no sólo mucho por ejemplo y esto lo he comprobado no hay muchas personas tauro que les gusta son como de buen comer no como que les gusta comer como les gusta están conectan mucho con la comida y quizás quieres salir por ejemplo capricornio quieras ser el con alguien estable a comer a visitar lugares simples que quieras pero es cierto como que alguien que te saque de tu zona de confort aquí nos hablará mucho también de esa lucha interna para poder sobre todo analizar o entender tus propias emociones y entender qué tipo de relaciones y entender qué tipo de relación quieres estas cinco de espadas y nos hablará mucho también mira el árbol de la vida de la vida el 5 de espadas nos hablará mucho de no caer en energías densas energías negativas o no hacer caso de lo que la gente te dice simplemente es seguir tu propio camino a experimentar en tu propio camino a analizar tus propias emociones analizar tus pensamientos y sobre todo no dejar que la opinión de los demás las las amenazas de los demás vaya las prohibiciones de los demás te impidan conocer gente o salir con personas de que no saldría mucho esta parte de nos habla incluso que puedes estar conociendo escorpio alguien con signo escorpio muy marcado como una persona muy sexual o muy trabajadora en el sentido interno o como que sabe muchas técnicas nos hablaré también de personas que me gusta la parte del ocultismo la parte incluso psíquica o espiritual vaya nos hablaría también mucho por ejemplo de situaciones aquí con el árbol de la vida y alguna situación por ejemplo que vienen traen esa conexión de vidas pasadas traen esa conexión de él no siento que sean alma jamelas pero sí que esas almas afines tuvieron algún pacto álmico por ejemplo o se conocieron por ejemplo a través o se pueden conocer vaya a través de amigos de amigos o a través de conocidos de amigos o a través de como que va a ver no ver algo que te conecte con alguien obviamente pero es algo eso como muy espiritual como muy y no quiero decir kármico porque no veo es cierto la energía de plutón es muy fuerte y la energía de plutón nos habla mucho de que tienes que tener un cierto entendimiento para poder utilizarla para poder trabajar esa sobre todo esa parte de energía de muerte y renacimiento porque no cualquiera se atreve a dejar atrás algo dejar atrás miedo dejar atrás inseguridades dejar atrás emociones dejar atrás situaciones para poder darse la oportunidad de vivir algo nuevo ya que te están diciendo hay que ser valiente hay que ser valiente para sobre todo si realmente quieres un cambio necesitas ser valiente y necesitas cerrar ciclos de tu pasado para poder entender situaciones que vaya presentes y poder disfrutarlas el árbol de la vida tiene mucho que ver con también situaciones por ejemplo de mamá de familia sobre todo digo de mamá porque porque reina de basto nos hablaría mucho de la reina de mamá que energía femenina energía de linaje materno también nos hablará mucho de la estabilidad nos hablará también mucho del dinero nos salvaría también mucho de las emociones es decir volvemos a lo mismo capricornio entender tus propias emociones cómo estás emocionalmente en este momento qué es lo que quieres de una relación o qué tipo de relación quieres qué es lo que quieres hacer con una relación y sobre todo qué es lo que quieres hacer de tu vida para que siguiendo este camino original obviamente sea tu propio camino capricornio y transformando tu pasado y transformando tu sabiduría y haciendo cambios en tu vida vaya logres atraer personas que en verdad conecten contigo y que yo siento que si puedes estar conectando con alguien ya lo dije que te voy a ayudar mucho a transformarte o a cambiar ciertas situaciones sobre todo como que siento que viene alguien que lo dije como alguien muy de fuego puede ser aries leo sagitario pudiera ser aquí tenemos acuario con venus tenemos esta uro y es libra y tenemos acá escorpio con plutón entonces estos son los signos que más pudieron llegar conectar contigo cierto que puedes conectar con los demás no hay ningún problema pero lo que sí te están diciendo es que quizás estés atrayendo personas con mucho dinamismo con mucha energía de fuerza con mucha energía de transformación que te van a ayudar mucho a hacer cambios en tu vida realmente quieres una relación así realmente quieres dar ese paso a una relación más movida más dinámica y aquí te dicen a través de experimentar ok hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego